A ver, ¿quién tiene una mano larguísima? Buenas tardes, compañeras, compañeros, senadoras, senadores. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos II del Senado de la República durante el segundo año de trabajo de esta 64ta legislatura. Solicito a la secretaria de esta comisión, senadora Imelda Castro, que proceda a informar sobre la existencia del quórum reglamentario para dar inicio a los trabajos de esta comisión. Con gusto, senadora presidenta. E informo a los presentes que esta junta directiva cuenta con los acuses de recibo de las invitaciones personales que fueron enviadas a todos los integrantes de esta comisión de manera directa a su oficina y por correo electrónico, así como mediante publicación en la Gaceta del Senado. Le informo también, senadora presidenta Andría Rivera, que se cuenta con la presencia de siete señoras y señores senadores, por lo que hay quórum. Muchas gracias, secretaria. Como ha sido informado, hay quórum, se abre la reunión. El orden del día de esta reunión ha sido distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Por ello, solicito a la secretaria de esta comisión, senadora Imelda Castro, consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Consulto a las senadoras y senadores si se aprueba el orden del día. Lo que sea, a favor, levantar su mano. Por unanimidad, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el orden del día, para continuar con el desahogo de los asuntos, pasamos a la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Toda vez que se les ha entregado copia de dicha acta con antelación, someto a consideración de los presentes la dispensa de su lectura, por lo cual procedo a consultar en votación económica a través de nuestra secretaria, senadora Imelda Castro, si están a favor o no de que se dispense la lectura del acta anterior. Se pregunta a las senadoras y senadores si están a favor de que se dispense la lectura del acta anterior. A favor. Por unanimidad, senadora presidenta. Gracias. Continuando con el orden del día, pasamos al análisis, discusión y, en su caso, votación de dos proyectos de dictamen. Conforme al orden del día aprobado, el primer proyecto que nos ocupa es el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se desechan diversas iniciativas turnadas durante la 63ª Legislatura. Toda vez que los integrantes de esta comisión han tenido oportunidad de enterarse del contenido de los proyectos del dictamen a tratar, pregunto a los presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Por la negativa. Abstenciones. Solicito a la secretaria, en todo caso, si hay entre ustedes alguien que quiera hacer uso de la palabra respecto a este dictamen, lo manifieste. Al no haber oradores, consulto entonces, le pregunto a la Asamblea, a través de la secretaria de esta comisión en votación económica, si el asunto es de aprobarse. Estamos hablando del dictamen de desechamiento, ¿sí? Sería nominal, ¿no? Nominal. Nominal. Muy bien. Senadora Analilia Rivera. A favor. Senadora Imelda Castro. A favor. Senador José Randi Permúdez. Senador Félix Salgado. A favor. Senadora Jesúsa Rodríguez. A favor. Senador Joel Molina. Debo su voto a favor, pero está en el pleno. Ok. Senador Damián Cepeda Vidales. Senador Dante Delgado. Senadora María Mercedes González. A favor. Miguel Ángel Mancera. No está. Senador Mario Zamora. A favor. Senadora Nancy de la Sierra. No se encuentra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho votos a favor. Senadora Presidenta. Se aprueba. Gracias. Aprobado el proyecto de dictamen que desecha los dictámenes que ha enviado aquí la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pasamos al siguiente proyecto que es el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda sobre las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Comercio. Pregunto a los presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Ahora, quienes estén por la afirmativa, por favor, manifestarlo, levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobada a la dispensa de la lectura. Vamos a abrir un espacio para intervenciones de los senadores tomando lista de los oradores. Si no fuera así, me gustaría que el secretario técnico les explique el dictamen o los dos dictámenes en resumen sobre lo que se va a votar. Por favor. Sí, muy buenas tardes, señores senadores. Vamos a aprobar reformas al Código de Comercio, primero al artículo 1170 y 1170 bis. Seré muy práctico para efectos de esta sesión. Cuando se notifica a una persona de un procedimiento mercantil, a un demandado, tenemos que el artículo 1170 nos decía que antes de la publicación de los edictos bastaba con la información de una sola autoridad. Cosa que sentimos y que la Suprema Corte también ha decretado que es inconstitucional, porque existen diversas autoridades que poseen listas en las cuales el demandado se encuentra inscrito. Comisión Federal de Electricidad, teléfonos de México, entre otras muchas instituciones, por lo que no sólo bastará con el informe de una sola autoridad, sino de diversas autoridades. Esa es la primera reforma que se propone. Y la segunda es el 1070 bis, que esa información no llegue en 20 días naturales como actualmente lo dice, sino que sea en 10 días hábiles para cortar el término del procedimiento mercantil, en virtud de que actualmente un procedimiento mercantil está tardando siete años y medio en tramitarse. Y esos términos datan desde la publicación del Código de Comercio de 1800 y fracción. Entonces, el Código de Comercio realmente se encuentra atrasado y lo que buscamos con estas iniciativas es agilidad procesal. La segunda reforma tiene que ver con el artículo 1198 del Código de Comercio, en donde al ofrecer pruebas en una demanda mercantil, nos piden, actualmente el Código de Comercio nos pide qué pretendemos demostrar con esas pruebas, que aseveremos qué pretendemos demostrar. Circunstancia que también deviene inconstitucional en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que basta, basta con que el oferente de una prueba la ofrezca conforme a derecho y desde la demanda en términos del artículo 1203, por lo que ambas no generan ningún impacto presupuestal y lo único que se pretende con ellas es regular el procedimiento mercantil. Esto, dos senadores. Gracias, senadora. Pregunto a la Asamblea si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra respecto a estos dictámenes. Por lo tanto, no habiendo oradores, consulto en votación económica a los integrantes de la comisión Si el asunto ha sido suficientemente discutido, quienes estén a favor, por favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado. Ahora le pido a la secretaria de esta comisión, a la senadora Imelda Castro, recabar la votación nominal sobre el sentido del proyecto de dictamen. Bueno, con mucho gusto, senadora presidenta. Senadora Ana Lilia Rivera. A favor. Senador José Hernández Bermúdez. A favor. Senadora Imelda Castro. A favor. Senador Félix Salgado. A favor. Senadora Jesúsa Rodríguez. A favor. Senador Joel Molina. A favor. Senador Damián Cepeda. Nos encuentra. Senador Dante Delgado. Nos encuentra. Senadora María Merced González. A favor. Senador Mancera. Nos encuentra. Senador Mario Zamora. Ya no está la confianza de la presidenta, a favor. A favor. Senadora Nancy de la Sierra. A favor. El más de Morena que yo. Ocho votos a favor, senadora presidenta. ¿En contra? Ninguno en contra. Ninguna abstención. Lo demás es ausencia. Gracias. Aprobado el proyecto de dictamen. Habiendo agotado la lista de dictámenes a tratar, continuamos con asuntos generales. Si algún senador o senadora desea hacer alguna propuesta a tratar o algún asunto, tiene en uso la palabra. De no ser así, no habiendo más asuntos, les agradecemos mucho su extraordinaria presencia. Gracias porque sacamos la ordinaria. Les informo antes de irnos que como ya se está tomando en consideración el acuerdo que se tomó el año pasado, de que algunas comisiones dictaminadoras están haciendo lo propio, nos están enviando ya nada más los dictámenes para que nosotros los analicemos. Les estamos mandando a sus escaños, a sus oficinas, a donde tenemos que notificarles, porque vamos a sacar ya varias que están ahí pendientes. Hoy sacamos poco, porque sabemos que hay mucho que hacer, pero vamos a estar convocando a reuniones como estas para sacar dictámenes de otras comisiones que ya están en turno. Muchas gracias, les agradezco mucho. Regresamos al pleno. Gracias. ¿Ya se acabó? ¿Ya terminó? Por Dios. Ahora ya me aceleré, ahora que… Gracias. 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 Gracias.